Llena tu taza de magia con Golden Chamomile Mint Pitaco, una fantástica mezcla de sabores que refrescan y calman tu cuerpo y mente. En cada taza experimentarás en tu paladar toda la magia de la botánica, manifestada en una suave combinación de ingredientes funcionales como flores de manzanilla, menta, malva, hierbabuena y rooibos. Golden Chamomile Mint, una nueva y exquisita mezcla de pitaco. A cup of magic. Golden Chamomile Mint Pitaco